Nada, en principio, hay una cosa que no entiendo muy bien, si esa letra la habéis rebajado un poco de... Sí, esta no está en... ¿cómo se dice? En negrita. Ah, vale, no sé, pero que... no completar la palabra, la palabra con la... Ahí tenéis que definirlo mucho más los objetivos, concretarlo mucho más. El tiempo parece que está bien, pero el tiempo de actividad motriz, igual que el tiempo del otro, no, normalmente nunca lo va a cumplir. Y habéis puesto ahí algunas cosas, lenguajes, cosas de estas, cuando ahí también podíais haberlo puesto los logos. O sea, aquí podíais haber puesto a lo mejor estos logos con alguna cosa de estas así. Y yo creo que tenéis espacio. El dibujito no me gusta mucho porque son las flechas quizás demasiado grandes, pero la posición inicial del juego, pues parece que está estable y lo demás, pues parece estar medio bien. Lo único es que en los objetivos motores, trabajar la tensión, ahí tendrías que mezclarlo con algo motriz. Mejorar el tipo de relación sin mejorar la conexión oído-visión. Yo no lo entiendo muy bien, pero vaya, yo digo que busquéis cosas más motrices, más de movimiento, ¿eh? Porque eso parece que está relacionado con habilidades perceptivo-motrices y mejor que vayáis a cosas motrices que mucho más movimiento, ¿vale? Y por lo demás, empezar. Bueno, nosotros vamos a presentaros el juego que se llama Explorador de Colores. Que es un juego que yo personalmente he jugado mucho durante mi infancia, tanto en el colegio como en campamento, aquí en la carrera no he jugado alguna vez. Y bueno, el juego consiste en que vais a tener que ir desfrazándoos por la pista de alguna forma determinada, o ya sea trotando, a la pata coja, haciendo las ranas, en fin, por pareja. Y Vicente o Dani gritarán un color, porque vamos a dividirnos en dos partes, en la mitad de campo y mitad de campo. Y tendréis que ir todos corriendo al color, ¿vale? La persona que llegue al final del todo, pues sumará la letra C. Si esa persona vuelve a perder, sumará la letra O. Así hasta completar la palabra color. Bueno, eso, nos vamos a dividir en mitad de campo, los que estéis allí no podéis venir a esta mitad a tocar colores, y lo mismo para los que estáis aquí no podéis ir a esa mitad a tocar colores, ¿vale? Chavales, una cosa, colores de ropa no vale, y suelo tampoco. ¡Vale, ánimo conmigo! La cámara viene a lo mejor, vas a ver. ¿Estaba sin chupar la regleta? ¿Me acabo de dar cuenta hace un momento? ¿Por qué la cámara no se enciende? ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Dali! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Oh! ¡Ponor, ponor! ¡Ponor, ponor! ¡Tanto! ¡Ponor, ponor! ¡Dali! ¡Vale, la misma! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ponor, ponor! ¡Si! ¡Ponor, ponor! ¡Venga! ¡No paraba el impressions! ¡Ponor, ponor! ¡No paraba el... ¡Dali! ¡Ey! ¡Feliz! 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 4 ¿Qué opináis? ¿Esto es naranja o no? ¿Qué opináis? 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 ¿Vale? ¿Vosotros vais a estar en las guías? ¿Vale? ¿Y los demás dando vueltas? ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Gracias.